Choferes y ciudadanos consultados en esta ciudad de San Francisco de Macorís han considerado abusivo el aumento en los precios de los combustibles, asegurando el gobierno debe tomar medidas pertinentes. Está malo. ¿Va a tener que subir el pasaje? No sé. Yo opino que no hay ningún motivo, ni razón, ni circunstancia por lo cual la gasolina se lleve al costo que se encuentra y en el precio que está, porque ese combustible nada más está en ese precio en este país y en los otros países no está tan elevado. Recordamos que en las dos últimas semanas han aumentado nueve pesos en total. Hay que ser consecuente con la situación. Estamos viviendo en un país que está en una sequía, en un país que necesita un desahogo de una manera u otra. Ya sea en el aumento de los sueltos, no aumento de los combustibles, porque automáticamente el país de una manera u otra va a proteger. Si vamos así, vamos para la calle todos los choferes, a ver si protestamos y sacamos este gobierno, que no tenés nada. Y es que según manifestaron, esto afecta directamente a la población y sus principales actividades productivas. Es un abuso. Claro que sí, están casi subidos. A la próxima semana están subidos, pasadas. Bueno, esto es que va para adelante, porque nos acabemos de joder. Como muy honesta, que debiera el gobierno tomarlo en cuenta y no ganarle tanto a la gasolina como se le está ganando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.